todos ya conocen este volkswagen 1967 pero qué les parece si nos regresamos cuatro años atrás era el año 2019 estábamos a punto de llevarnos el volkswagen 1967 a casa como 15 años 20 años no es para bien lo van a arreglar si no lo arreglas bien y no lo traes para presumirlo coste eso queremos ver el señor que nos vendió el coche tenía 20 años con él pero no lo vendió porque tenía la fe y la seguridad de que lo íbamos a arreglar este coche me ha enseñado muchísimas cosas me enseñó desde cómo poner removedor cómo poner pasta cómo utilizar las lijas y pintar pero eso no es lo importante lo importante es que me ha dejado una enseñanza increíble sobre la vida porque por muy difícil que sea el reto siempre tarde o temprano se llega a la meta y qué mejor aún que llegar a la meta acompañado de la persona que me ha dado seguridad apoyo amor y sobre todo la persona que admiro y es mi ejemplo a seguir mi papá este coche creó un vínculo increíble entre mi padre y yo pero qué les parece amigos si vamos a donde lo compramos hola qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy Edgar Montezaca para los que no me conocen y como pudieron ver en el título y la miniatura del vídeo el día de hoy vamos a estar yendo prácticamente a visitar a pues la persona que nos vendió el carro y bueno esto ya he querido hacerlo pues desde hace mucho tiempo y pues el día de hoy pues se va a dar así que pues bueno amigos vamos ahorita a ir a la casa del señor y pues va a ver el bochito después de creo tres cuatro años y pues vamos a ver su reacción así que bueno amigos acompáñenme pues miren amigos aquí ya está el bochito 67 después de alrededor de tres o cuatro años nuevamente en la casa donde realmente lo compramos aquí el bochito 67 estaba exactamente el día que lo vi por primera vez y después de una semana fue donde lo compramos y pues bueno ya el resto es historia ahorita ya después de tres cuatro años el coche lo decidí traer aquí voy a tocarle a la persona que se encuentra en la casa y pues vamos a ver si pues que reaccionan al carro la verdad es algo que me da muchísima alegría y muchísima emoción y pues bueno vamos a darle y bueno estuvimos tocando muchas veces pero nunca nos abrieron nos dijeron que se habían cambiado decidimos ir a la casa de el hermano de la persona que nos vendió el coche y por suerte si lo encontramos vamos a ver vamos a ver y y y dice mi hijo quiero enseñar íbamos con la señora que no está ahí ya no sale nadie y dije pues ya no hay nadie es que el hermano se cayó se cayó y dijo ella cuando lo terminen me lo enseñan porque quiero ver cómo queda es que lo pintó y lo arregló y todo y por eso venía nada más de pasadita para que se le enseñara a la señora pero pues no está nadie dije saludamos a don señor también es este eso venimos a mostrárselo mire cómo se ve te lo recibiste vea que sí estaba pues ahí tirado y todo pero se puso en la que bueno te felicito la verdad véanlo véanlo si compro cómo nos quedó dime sus detallitos mira es el famosísimo mucho te quedó bien poco mucho que le hicimos el famoso véanlo 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 a eso veníamos a que lo viera eso es bueno la verdad me faltó mucho galatería pero pues eso lo hicimos nosotros te lo sacaste sus placas sus placas y el plástico está bien y más que nada ustedes que tuvimos muchos años con él ¿cuántos años fueron? 10 no sé 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 le conseguimos el esterio le conseguimos una pantillita y tal es el mismo así cuando lo hicieron las mismas el detalle miren aquí se nos abrió pero decir dijo que va o le digo a hijo que vienes a ir a molestar a la gente nooo al contrario a mí me da gusto que que vaya así que vaya así que vaya así que vaya así que pero sí o sea lo hizo ahora sí que él y la verdad lo hicimos sí nosotros mire le faltan sus detallitos no está pues bien pero lo hizo dale de frente mire para mí mire mire me gusta como los focitos se los puso mire tiene muchos detalles mire ya ya lo concluimos y que vamos a terminarlo mire 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 pues bueno amigos eh lastimosamente no pudimos encontrar a la señora eh pero sí encontramos al hermano de la persona que nos vendió el coche eh la señora también es hermana de pues el señor pero como ustedes pudieron ver en los fragmentos anteriores la señora dijo cuando lo terminen me lo enseñan entonces eh no pudimos encontrarla ya nos dijeron en donde vivía eh seguramente pues si ustedes quieren podríamos ir a su domicilio tocarle y con todo gusto pues podríamos enseñarle el bocho para ver su reacción discúlpenme por no grabar muy bien pero es la primera vez que grabo a cámara escondida y estaba muy complicado la verdad pero eh yo creo que voy a a trabajar en eso para que pues puedan ver la reacción realmente pues del rostro el señor se sorprendió tuve que cortar ya la grabación pero eh al final de pues de la grabación me empezó a decir que le dio muchísimo gusto que lo arreglamos que realmente era algo muy bonito que lo llevamos ahí a que lo viera y que le da muchísimo gusto sinceramente amigos me dio muchísimo orgullo muchísima satisfacción poder llevarlo ahí y pues bueno amigos vamos a estar esperando pues toda la interacción de ustedes y si ustedes quieren podemos ir con la señora para que reaccione incluso podemos ir exactamente con el dueño anterior del carro para que lo vean así que pues bueno amigos por favor déjenlo en los comentarios y estaremos viendo para hacer la segunda parte o si no pues ya hasta ahí lo dejamos así que pues bueno amigos vamos ahorita a continuar con el video pues bueno amigos hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy espero que realmente haya sido de su agrado no olviden por favor dejar su like y compartir y nos vemos en el próximo video